A donde estabas, viguita mía, yo he preguntado en el mundo entero. A donde estabas, viguita mía, yo he preguntado en el mundo entero. A donde estabas, viguita mía, yo he preguntado en el mundo entero. A donde estabas, viguita mía, yo he preguntado en el mundo entero. A donde estabas, viguita mía, yo he preguntado en el mundo entero. A donde estabas, viguita mía, yo he preguntado en el mundo entero. A donde estabas, viguita mía, yo he preguntado en el mundo entero. En Maracaibo, hoy Venezuela. A donde estabas, viguita mía, yo he preguntado en el mundo entero. A donde estabas. A donde estabas, viguita mía, yo he preguntado en el mundo entero. A donde estabas, viguita mía, yo he preguntado en el mundo entero.